Muy buenas, estamos aquí en nivel 100, en el IDEAME, vamos a hacer nuestra primera cobertura, nuestra primera entrevista es para Tayron Rodríguez de Nicaliz, por favor preséntese brevemente. Mucho gusto, me llamo Tayron Rodríguez, soy el productor de Nicholas, ha trabajado en Cave Story, La Mulana, Night Sky y otros juegos que todavía no hemos anunciado. Vale, vamos a hacer unas preguntas sobre diversos temas. Tema... ¿Qué ves, Tay? Es bestial, casi perfecto, la versión de Wii. La versión de Wii se anunció en 2009 finales, ¿verdad? Ah, salió en 2010. Se anunció para finales de 2008 y salió para 2010 a mediados. ¿Por qué se tardó tanto? Porque teníamos que trabajar mucho para tratar de hacerlo perfecto. Yo soy un gran fan de Cave Story y para solo hacer el mismo juego otra vez, no tenía la gana de solo hacer la misma cosa. ¿Por qué se tardó mucho esfuerzo para hacer Cave Story? Y para hacerlo la segunda vez para WiiWare teníamos que tener arte nueva, música nueva y los detallitos chiquitos perfectos. ¿Por qué se tardó seis meses en llevar de Estados Unidos a Europa? Porque fueron seis meses de espera. Es una espera casi inhumana para muchas fans. Hay muchas cosas que la gente no sabe que cuando uno está desarrollando, no solo en sueños, se trata como de las finanzas de business, del papeleo, de traducción. Como por ejemplo, solo para tener Cave Story en Europa tenemos que traducir el manual a seis idiomas. Oh, vaya, ya. O sea que es un parque. Cave Story 3D. Un auto, ya hemos comprado Cave Story WiiWare que es bestial, es genial. Vamos a, supongo, una razón para comprar Cave Story 3D porque ya es portátil, ya es una remisión, pero usted dijo que tiene nuevos datos como elementos de la beta. Supongamos que Cave Story WiiWare es Cave Story a 100%. ¿Cuál porcentaje sería Cave Story en 3DS? ¿Cuánto porcentaje? ¿110? ¿120? Yo creo que también es 100% porque es una manera diferente de mirar el juego. Este es Cave Story en dos dimensiones y ahora Cave Story 3D es como verlo realizado en una manera nueva con las caricaturas de 3D, con los niveles que tienen mucha profundidad, que es como un mundo nuevo. Bueno, última pregunta sobre Cave Story. Usted ahora trabaja con Nipponichi Software América como productor. Para promocionarlo, el primer arte que se vio fue el print de Liz Gaia con la ropa de Goat. ¿Puede decirnos porn? ¿Vamos a tener una sorpresa de Nipponichi Software América, la cual salimos fans, en Cave Story 3D? Posiblemente, pero nosotros queremos mucho a Franny y a Nipponichi son muy simpaticos. No solo la gente, pero la compañía. O sea que es una partnership que va muy bien. O sea que ¿por qué no? Vamos a hablar con la Mulan. Sigue tardando mucho. Sigue teniendo problemas al igual que con Cave Story, aunque quiere hacerlo fiel, ¿verdad? Esa es, no digo problemas más, que queremos tenerlo perfecto. Y Nigoro, que son los originales desarrolladores, ellos son los que están trabajando en el juego. Nosotros estamos trabajando como el publisher, o sea que estamos haciendo toda la localización, el business, el testing. O sea que falta poquito, pero ya casi, casi. Vale. Nigoro también hizo un juego web llamado Rose and Camellia. Los de Nintendo Direct le sugirieron llevarlo de ese. ¿Piensan llevarlo? Porque sería divertido ver una pelea de damas de época de ese ser. Yo creo que hay potencial que lo veas en algo más que Flash. Ah, vale. Bueno, hablemos sobre Netsky. Estuvo aquí el año pasado. WI. Has ido para iPhone, quiero recordar, y para PC. ¿Por qué se está dando tanto la versión de WI? Porque estamos tratando, no que se está tratando, estamos tardando tanto que queremos pensar dónde lo queremos poner. PC, Mac, iPhone, iOS, Android, pero también posiblemente en el WiiWare y también 3D. Muchas gracias, Taron. Ha sido una entrevista maravillosa, hizo ser un hombre cordial, y espero que les guste esta sorpresa que les pagamos para Izuke Amaya. Sí, sí, muchísimo. ¿Está firmado? Muchas gracias, Izuke. Gracias.